Ya estamos viendo al doctor Jaime del Castillo Jaramillo, que por supuesto agradecemos su participación, y estoy seguro que él también va a derramar bilis por este reparto de los millones para los partidos políticos. ¿Cómo está, doctor Jaime del Castillo? Buenos días. Buenos días, buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días, doctor. Buenas tardes, de Radio Papá. A su disposición, don Salvador, nada de bilis, ¿ah? Comentarios, nada más. Bilis, que voten allá en el mercado para el hígado. Para el hígado frito. ¿Pero qué le parece, doctor? No le exacerba ver que estos partidos políticos se lleven fuerza popular de Keiko Fujimori, 9 millones, Acción Popular, 8 millones, Alianza para el Progreso, 7 millones, Perú Libre, 10 millones, y así por el estilo, más de 77 millones se llevan estos señores, y sin embargo, no hay, como digo, sé que les han recortado, en muchas comisarías les han recortado viejos presupuestos, y cuando lo que necesitamos es más bien que aumenten el número de efectivos, hablan de comprarles el franco a los policías, los candidatos a alcaldes, nos ofrecen el oro y el moro, bueno, ¿no le, no, no, ¿no le exacerba los ánimos a usted este recorto de millones? No, hasta la beca, no, lo único que, este, recordar a los, a nuestros oyentes, que Jaime del Castillo, cuando estaba en las cabinas de Radio Moderna, tuve la gran oportunidad de estar ahí, en Radio Papá, varios años, estamos hablando hace 5, 10 años atrás, decía lo mismo que usted, que los partidos políticos son organizaciones mafiosas, sean de izquierda y de derecha, o sea, para mí no es novedad, pero lo que sí hay que recordar nuevamente, don Salvador, usted dice que no se le da a los, a los policías, muy bien, por quinta o séptima vez, pasen ustedes por las delegaciones policiales a sus alrededores, yo todos los días tengo que pasar por la camisaría a la 12, y por Radiopatrulla, y la cantidad de carros de lujo, don Salvador, con que llegan suboficiales, carros de alta gama, con los que llegan oficiales de la policía, ¿quién controla eso? ¿Cómo dicen que son pobrecitos, no tienen plata, carrazos, carrazos, inclusive tienen hasta personal civil, que les cuida el carro todo el día, entonces, por Dios, yo digo, ¿qué pasa acá? Todos los días, carrazos, y bajan con sus joyas de oro, sus esclavas de oro, relojes de oro, cadenas de oro, suboficiales, ay caray, yo también mejor hubiese, hubiese sido suboficial de la policía, ¿no? Para tener un carro de alta gama, ¿no? Pero más que ese tema, este, don Salvador, que es un tema menor, es un tema menor, menor, por decir poco, es la importantísima participación del presidente de la república, el presidente constitucional de la república, y como le dijeron en la ONU, el excelentísimo señor Pedro Castillo Terrones, quien dio un discurso de lujo en la ONU el día de ayer, esa es la primera plana, entonces son tres presidentes de Latinoamérica, yo me dediqué a escuchar, me eché toda la mañana, dejé mucha agenda, para escucharlos en directo, en otros casos hasta con audífono, porque tuve una diligencia, el discurso de Xiomara Castro, excelente, don Salvador, el discurso de Gustavo Petro, excelente, el discurso de Arce, excelente, y el discurso de Boric, más o menos, Boric no tocó ni con el pétalo de una rosa, a los grupos económicos de poder, pero, ¿qué le pareció el discurso de, de Bukele, de Nayib Bukele? Bukele es interesante, porque nos ha, parece que va a ser el, ¿cómo se llama este escritor colombiano? De los cien años de soledad, Márquez, ¿no? Este, ahora parece, parece Márquez, porque nos está vendiendo su país como libre de violencia, ¿no? Bueno, bastante discutible, ¿no? Han metido más de 400 mil maras a las cárceles, ¿no? Hay más maras metidas en las cárceles que gente circulando por las calles. Pero Pedro Castillo dio un discurso de primer nivel, porque usted sabe, don Salvador, que en el mundo internacional hay una frase que viene desde mitad del siglo XX, que dice, Viena y Lima son la esencia de la diplomacia internacional. Perú y Lima siempre ha sido considerado como cuna de grandes diplomáticos. Y fíjese el discurso que le han confeccionado a Pedro Castillo ha sido de gran nivel. El presidente de la república le ha golpeado, es un discurso antiimperialista, porque ha golpeado a Estados Unidos, le ha llamado la atención por su intervención en la guerra entre Rusia y Ucrania y también le ha jalado las orejas por el bloqueo contra Cuba. Lo ha golpeado en la canilla a Rusia porque lo ha culpado de que el problema económico por alimentos y por fertilizantes se deba precisamente a ese conflicto. Y también Pedro Castillo Terrones ha golpeado al gobierno británico porque ha dicho las Malvinas son argentinas y hay que hacer cumplir el acuerdo de la ONU al respecto. Brillante discurso. Ha dicho que Israel se pasa de abusivo y de perverso y que por lo tanto el Perú está con Palestina no solamente eso, sino que en breve va a instalar una oficina diplomática en Palestina, públicamente. ha dicho también que el Perú está de acuerdo con el acuerdo de Escazú. ¡Qué interesante! Estamos de acuerdo con el acuerdo de Escazú para proteger el medioambiente no solo del Perú, sino de América Latina. Entonces, me parece que hay mucha mezquindad, don Salvador. Hay mucho odio. No, no, no hay que mencionar a Pedro Castillo. Pero de los discursos que he escuchado, los últimos discursos, este ha sido uno de los que Perú como Estado ha brindado uno de los mejores discursos que he escuchado en mi vida. Y no porque sea Pedro Castillo Terrones, sino por la posición internacional que Perú ha marcado el día de ayer. Ha dicho, nosotros somos pregoneros de la paz, ha dicho el presidente de la República. Queremos la paz en el mundo, pero también queremos la eliminación de las injusticias. Entonces, de otro lado, ha respaldado a la República Saharaui. Por ahí he escuchado a un ignorante que no sabe ni pronunciar Saharaui, pero sí es pronto en saliva en criticar a Pedro Castillo sin saber dónde está parado. Entonces, ha reconocido a la República Saharaui, ¿no es cierto? Y el acuerdo de Escazú. ¿Y cuál es la primera plana del diario de comercio? El presidente se victimiza porque lo que ha dicho Pedro Castillo ante el mundo es que nosotros de acuerdo a la Carta Interamericana de la OEA, que es un aporte del Perú, como usted sabe, don Salvador Otoya, la Carta Interamericana de Protección de la Democracia de la OEA es un aporte del Perú a la región. Y esa carta se hizo para proteger las democracias. Entonces, el presidente coge esa carta y dice de acuerdo a la Carta Interamericana no podemos permitir ningún tipo de golpe de Estado, sea de donde vengue y sea como fuere y que por lo tanto hay que respetar la voluntad popular porque así está en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y el diario de comercio ha dicho ¡Uy! Se está victimizando el presidente. Oigan, ignorantes, de pacotilla, está tomando la Carta Interamericana de Derechos Humanos que el Perú la confeccionó, la ofreció y se aprobó en la OEA. ¡Qué interesante, don Salvador! Eso para mí ha sido muy bueno. El mejor discurso para mí con respecto a Petro porque Petro se fue más allá. Petro dijo que las drogas, el tema de la lucha contra las drogas no ha dado resultado. En pocas palabras dijo hay que legalizar el consumo de las drogas. Tampoco, tampoco, ¿no? Petro ha defendido mucho la selva. Su discurso ha estado basado íntegramente a defender la selva y que no es pues la droga sino por el contrario la droga sería consecuencia más bien de la de la de la guerra que hay de las grandes potencias. Pero no creo usted que Pedro Castillo con ese discurso anti Inglaterra, anti Israel, anti Rusia, más bien nos está enfrentando a esas a esos 13 países. No, esa es una visión tonta, facilista, oiga usted, porque lo que ha dicho Pedro Castillo y no es porque yo me alabe, lo que ha dicho Pedro Castillo y lo el cerebro de de cancillería estuvo en la línea de lo que Jaime del Castillo anunció acá porque yo les dije cuando usted me preguntó usted cree que le den la autorización para ir a la ONU le dije que sí y fundamenté y les dije tiene que ir porque el mundo está cambiando los ejes se están moviendo de su lugar ya no hay equilibrio está ocurriendo una serie de revoluciones en el mundo y Perú tiene que estar ahí le dije y eso es lo que ha mencionado Pedro Castillo Pedro Castillo ha dicho ya no hay equilibrios entonces hay que ir a una nueva forma de ver las relaciones internacionales eso es innegable lógico pues don Salvador entonces ¿cómo podemos hablar de Inglaterra con ese desfile huachafo de 10 días para enterrar a un ser humano como doña Isabel II porque doña Isabel II no es ningún ángel ¿no? es un ser humano del príncipe Carlos que casi casi bota un lapicero porque estuvo mal colocado en el escritorio ¿no es cierto? y le dio un ataque de ira es un ser humano que también va al baño del príncipe Andrés que estuvo ahí en la ceremonia que estaba vinculado con los violadores de menores con Jeff Epstein Epstein y Trump y le gritaron viejos desgraciados los propios ingleses ¿de qué estamos hablando? ¿de qué Inglaterra estamos hablando? de la Inglaterra que quiere tomar la Malvinas que está al otro lado del mundo de donde se encuentra y porque tiene poder quiere hacerlo de Israel que aplasta a los niños los quema a los niños porque simplemente Estados Unidos lo apoya ¿de qué estamos hablando? ¿quién se va a molestar acá? el Perú tiene oro minerales petróleo y vale por sí mismo el Perú no es la República Saharaui que tiene arena el Perú tiene muchos minerales y muchos productos que vender y que industrializar así que ¿qué se va a molestar? ¿qué nos interesa que se moleste? no me compre mi cobre pues no me compre mi estaño no me compre mi oro lo comprará China pues así de sencillo y de fácil el Salvador pero China lo compra ya sabemos a qué precio China malbaratea pero dile de dinero por favor aquí está la hora bien amigos atención faltan 3 4 minutos para las 9 de la mañana bueno y respecto a Rusia doctor Jaime del Castillo usted cree que las relaciones que mantenemos con Rusia que incluso ha pedido que no solamente los combustibles sino también los abonos los sulfatos ¿qué hizo Rusia en esta pandemia y con esta crisis alimentaria? ¿en qué nos ayudó Putin? ¿nos mandó un buque lleno de fertilizantes y nos dijo toma Perú mira ve te regalo tú eres mi amigo no señor ¿nos mandó un paquetón de un avión lleno de vacunas no señor entonces ¿qué tengo que hacer yo con Rusia señor? Rusia nos está fregando con los precios internacionales ¿qué tengo yo que bajarle la cabeza ay se va a asustar Rusia fuera de acá nosotros hemos sacado el pecho nos hemos sacado el polo y pecho calato hemos afrontado la pandemia y hemos afrontado el tema alimentario en nuestro país Estados Unidos ¿qué cosa ha hecho? nos ha dado un cierto respaldo en el tema en el tema político y me parece bien pero después con Inglaterra ¿qué? Canal N pasando todos los días el entierro Isabel II y no se acuerdan que por Inglaterra fue la guerra con Chile o no nos acordamos que Inglaterra respaldó a Chile y le dio barcos acorazados para que destrocen a los peruanos es la que nos ganó la guerra lógico pues lógico pues don Salvador entonces acá hay gente ignorante como esa señora Cecilia Valenzuela que habló estupideces ayer creo diciendo que el Perú hay un régimen de IUs y los IUs son para que los indios entre ellos se ayuden y tan que la revientan a Cecilia Valenzuela en Twitter porque no se acuerda que la derecha vive precisamente de la argolla de toda la vida han sacado las fotos puedo mostrarles cientos de fotos de todos los políticos viejos con sus chiquitos los Bedoya los García los que se yo entonces la derecha no tiene cerebro habla y hace estupideces hasta el mismo Hildebrand que es vilioso y que tiene que vender su periódico como sea porque si no vende su periódico se muere porque no está vetado en la radio y en la televisión como usted sabe ha tenido que reconocer Hildebrand que el presidente de la república está subiendo ahí está el video lo voy a mandar en unos minutos está subiendo las encuestas ¿no? ¿por qué? porque los victimiz porque se victimiza pues Lima cree que aquí no deben entrar cholos e indios es una concesión estúpida ¿no? ¿no? entonces inclusive en la mañana acabo de escuchar a Fernando Ayano decirle a Anderson le dice o sea que el presidente es un bipolar ¿no señor Anderson? y Anderson que es nada tonto le dice no eso lo has dicho tú yo no lo he dicho claro pues porque el presidente habla de una cosa después de otra es un bipolar ¿no? así estamos don Salvador gente que todavía no reconoce las cosas como son ¿no? muy bien nos ganó la hora doctor un placer caballeros ilustres muchas gracias hay muchos los temas que se han quedado en la mañana que se han quedado y no lo he dicho Gracias.